Señor, Tú eres mi Rey, Señor, Sí, 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 Señor Con pasos de hombres que te quieren acabar Por manos limpias, corazos puros para ti Cuidare mis ojos Cuidare mis manos Cuidare mi corazón De todos los manos De todos los manos No te quiero fallar jamás Sí, Señor Jesús Hacemos sol Hacemos sol Hacemos soltar un pacto de hombres que te quieren acabar Por manos limpias, corazos puros para ti Cuidare mis ojos Cuidare mis manos Cuidare mi corazón 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 Cuidare mi corazón